Una de las informaciones de veras de esta violencia que está extendiéndose por todo lo que es aquellos estados que tienen conflicto por esto de los enfrentamientos entre grupos armados, hablamos de Sinaloa, de Jalisco, donde están los grandes cárteles, donde el día de ayer se pudo conocer que habían sido levantados varios hombres en un restaurante de Puerto Vallarta, donde en esta ocasión, de acuerdo con lo informado, está al borde de una pesadilla ese punto turístico en donde el reporte indicaba que primeramente habían sido 16 los levantados. La Fiscalía del Estado de Jalisco está investigando la privación de la libertad de estos hombres, clientes de un restaurante llamado La Leche, ubicado en Puerto Vallarta. Algunos testigos dijeron que los causantes fueron personas armadas, que se fueron hasta una mesa donde había aproximadamente un grupo de 20, entre hombres y mujeres. Los desconocidos apartaron a los hombres y se los llevaron por la fuerza en diversos vehículos. Al parecer a los comensales en ese momento le dijeron que algunos se tiraran al piso. El gobernador del Estado, Jorge Aristóteles Sandoval, informa que ante esto ocurrido, que se registró allí en Puerto Vallarta, se ha extendido un operativo entre las diferentes fuerzas de seguridad federal, estatal y municipal. Pero bueno, viendo por aquí diferentes medios, monitoreando los de muy temprano, todos se refieren a este hecho que está llamando la atención, donde las primeras investigaciones sobre este secuestro masivo ocurrido en ese restaurante de Puerto Vallarta, del Estado de Jalisco, fue la tarde del domingo preciso. Apuntan a un enfrentamiento entre el cártel Jalisco Nueva Generación, que es controlado por la plaza del destino jalisciense, y el cártel de Sinaloa, que opera por allá en el Estado de Nayarit también. Y dice el reporte que la mayoría de los levantados eran originarios de Sinaloa. Algunos nayaritas y dos avecindados en Jalisco, pero llaman la atención los apellidos de los secuestrados, Coronel y Caro, lo que los ligaría familiarmente a dos capos sinaloenses, Ignacio Nacho Coronel, fallecido en el 2010 en Zapopan, a manos del Ejército, y Rafael Caro Quintero, liberado por la justicia mexicana en el 2013 por fallas en el proceso. Hoy, Salvador García Soto, un distinguido periodista, que escribe para Entre Medios el Universal, escribe dentro de su columna, que la presencia de esos apellidos entre los secuestrados, que serían entre seis o siete, según la indagatoria de la Fiscalía de Jalisco, pues a varias mujeres que estaban en el grupo atacado, las dejaron ahí. Y fortalece la hipótesis inicial de la venganza por la invasión del territorio entre los dos cárteles en el pasado reciente que fueron aliados, pero que según informes recientes de inteligencia, habrían entrado en confrontación. Esto a partir de la pulverización del importante grupo provocada por la detención de varios de sus cabecillas, y de que los nuevos liderazgos habrían roto los acuerdos que tenían con el cártel de Sinaloa y su principal líder, Ismael Elmayo Zambada. Pero bueno, lo que queremos decir hasta el momento es que hasta ayer por la tarde no se había presentado ninguna denuncia formal por este secuestro, lo que según autoridades refuerza la línea de que se trató de una venganza entre grupos de narcotraficantes. La Fiscalía de Jalisco se está coordinando con la Procuraduría de Nayarit, porque las primeras pistas apuntan a que habría sido llevado por sus captores a territorio nayarita y están trabajando en ese punto de la República. De acuerdo con lo que dijo el fiscal de Jalisco, Eduardo Almaguer Ramírez, se están revisando videos en donde se pudo dar, o ya oficialmente la noticia, de que en ese lugar los vehículos en donde llegaron los levantados, ahí, pues lógicamente que ahí se quedaron, pero al ser revisados por parte de la autoridad correspondiente, se dieron cuenta que entre ellos había, pues la mayoría con reporte de robo, otros traían algunos pruebas, pues, de que eran gente del crimen organizado. ¿Qué es lo que va a pasar con esto que está llamando la atención? Según los medios locales, los intrusos iban armados con armas de grueso calibre. Las víctimas habían llamado desde un hotel de lujo para hacer la reservación, llegaron en compañía de varias mujeres. Ese lugar está localizado en las calles Francisco Medina Ascencio, en el boulevard principal del puerto Vallarta, una zona que cuenta con presencia policíaca de manera permanente, pero ninguna unidad de la policía reportó, absolutamente para nada, ningún hecho relevante, pero seis pudieron ser sacados de ese restaurante sin que la policía la notara. Entre los indicios hallados en los vehículos que allí dejaron, aparece el nombre de un escolta del que fuera gobernador Emilio González, según el fiscal, esta persona es titular de un corporativo de seguridad privada que tiene permiso federal. En marzo de ese año fue detenido en Jalisco un jefe de sicarios del cártel Jalisco Nueva Generación, conocido como El Jardinero. Traía un kilo de cocaína, armas y cartuchos varios, varios volantes de una empresa de seguridad denominada Cegmex. Todo esto se encontró como las pruebas contundentes, esto en los vehículos que dejaron afuera, y que en Vallarta, pues allí está una investigación de un caso de veras que llamó la atención a nivel internacional. Vamos.